Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos listos ya para presentarles lo más importante de la información generada acá en la capital de la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca, que a propósito amanece con una temperatura agradable de 12 grados centígrados y según los pronósticos habrá durante el día sol en la noche, posibilidades bajas de lluvia. El clima ha bajado en su intensidad, pero, 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 según lo que se ha indicado a través del INAMI, los próximos días se mantendrán las precipitaciones y hay que estar siempre atentos, amigos, gracias por acompañarnos, recuerden que estaremos siempre dispuestos a recibir todo tipo de denuncias a nuestro medio de comunicación. Y empezamos, empezamos con las noticias. Atención, esta es una información sin duda importante, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, mediante sus cuentas personales, institucionales, informó que el tema del pedido para operar, para operar la ruta Cuenca Guayaquil desde el mes de julio, ingresó de manera positiva hacia la empresa aérea LATAN, con lo que a partir de julio, se retomarían los vuelos de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil. También es importante indicar que el secretario de Estado no precisó, mediante esta información a través de sus redes sociales, detalles como horarios, días, ni costos, pero los vuelos se retomarían después de varios años de haberse suspendido esta frecuencia por parte de las aerolíneas que iban hacia la ciudad de Guayaquil y viceversa. Así es que esta es una muy buena noticia, ¿no? Habrá que primero ver horarios. El horario es importante, ¿no? Porque cuando un empresario, cuando un migrante quiere, por lo general son los dos sectores que utilizan este transporte, quieren ir a la ciudad de Guayaquil, quieren viajar temprano, temprano, siete de la mañana, estar ahí a un vuelo de media hora, siete y media, y de ahí empezar con sus gestiones durante todo el día. Y regresar lo más tarde posible. Primero, ese es el horario. Segundo, ¿qué días? ¿Qué días obviamente se van a retomar estos vuelos desde la compañía LATAM hacia la ciudad de Guayaquil? Y tercero, sin duda es importante el tema de los costos. Si los costos son adecuados, obviamente va a tener un muy buen respaldo a través de la decisión que obviamente pueda tener el usuario hacia la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. Eso también es importante con respecto a esta situación. Pero si van a cobrar 160 dólares, imagínense, no va a ir nadie, o van a ir muy pocos. Y luego van a caer en el mismo problema. ¿Cuál es el problema? De que no hay pasajeros. ¿Por qué? No es que no haya pasajeros, y eso que quede claro. El problema es que son muy costosos y prefieren, ¿qué? Coger una buceta, pagar 15, 20 dólares, y ya está ya. Con 30 dólares está prácticamente de ida y de regreso. Claro, ahora estamos con el problema de la vía Cuenca-Molleturo, que está totalmente cerrada. Y a propósito, hasta este momento, según lo que se ha informado, no se abrirá, no se abrirá la vía durante este feriado, no se abrirá la vía durante este feriado, feriado del primero de mayo, la vía Cuenca-Molleturo hasta ahora. La información ha sido ratificada, es decir, va a permanecer cerrada. Si usted quiere irse a la costa ecuatoriana o a la ciudad de Guayaquil por este feriado, que empieza este día viernes, mañana, sábado, domingo y lunes, porque el feriado del domingo se pasa al día lunes, de acuerdo a la ley que está aprobada en la Asamblea Nacional en el gobierno anterior. Entonces, no va a estar abierta y la única opción es irse por la vía Cuenca-Shutco-Chancay o la vía Cuenca-Girón-Pasaje, cualquiera de las dos, la más cercana, pese a su distancia, con diferencia de casi una hora adicional a la de la vía Cuenca-Molleturo, que es la vía por la provincia del Cañá. Así estamos, así es que esperemos a ver algunos detalles con respecto a esta información, que sin duda también es importante que se retoman los vuelos a partir de julio, pero faltan estos detalles para garantizar que exista el número adecuado de personas que quieran ir a través de esta opción, que sin duda es importante. Pero ahora, amigos, también queremos compartir con ustedes una información que es de última hora, también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el sentido de que informa que en el kilómetro 62 de la vía Cuenca-Loja, en el sector de Susudel, se mantendrá habilitado un solo carril debido a que las rocas que están ocupando la mitad de la calzada al momento sirven de contención en prevención de nuevos deslizamientos. Técnicos especialistas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentran evaluando el talud para emitir un informe o los informes respectivos y se puedan ejecutar las obras que sean necesarias para su total habilitación. Ayer les habíamos comentado de que las rocas que son de gran tamaño, que están en uno de los dos carriles y en el extremo norte, podríamos llamarlo así, de la vía, iban a ser retiradas de acuerdo a la información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahora, bajo la revisión de los mismos técnicos, no se va a retirar debido a que si se retira, se presentaría un alud grande que complicaría mucho más la situación. Entonces, los trabajos entiendo que deberán empezar desde la parte alta para que obviamente baje la presión hasta este talud, talud que se conforma después del deslizamiento y evitar mayores complicaciones a la vía. Así es que la recomendación es manejar con cuidado. Ahora habrá que esperar el trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para lograr primero hacer un estudio de intervención, después buscar los recursos y tercero intervenir. Va a tomar mucho tiempo. Así es que hay que manejar en este lugar kilómetro 65 con mucho cuidado, amigos. Esto es, en la bajada de Susudel, los que conocen, por ejemplo, acá en la provincia de la Azuay, cuando se van a Loja o al Cantón Oña, que es uno de los cantones más lejanos de la provincia de la Azuay, con respecto a la ciudad de Cuenca, pues la bajada, en la bajada de Susudel, es una parroquia, es la parroquia de Oña. En este sector se presenta este deslizamiento, unas rocas impresionantemente grandes. Ahí, sin duda, se generan fallas de manera permanente, desde la bajada, justamente, a Susudel, hasta el ingreso a Oña se presentan deslizamientos así de piedras grandes o piedras pequeñas de manera permanente, pero ahora este deslizamiento provocó el cierre de la vía. Así es que manejar con cuidado, amigos, es nuestra realidad. Ojalá ya baje por lo menos la lluvia, la intensidad del invierno, para que podamos ir más o menos tranquilos y empezar una reconstrucción, aunque dinero no existe. Bueno, y cambiamos, amigos, de tema a la Corte Provincial de Justicia de la Azuay. Hoy no aceptó el recurso de apelación presentado por el municipio de Cuenca y confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el juez Fabián Romo, por lo que Sixto Eras continuará como primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca encargado. Esta decisión judicial descarta la posibilidad de Jorge Torres Cáceres, nombrado por el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Regrese como primer jefe encargado del Cuerpo de Bomberos. Además, el proceso para la designación de una terna que permitirá designar al primer jefe de la institución bomberil para los próximos cinco años deberá continuar con Sixto Eras. Amigos, este nuevo capítulo de una telenovela local que empezó desde el Cuerpo de Bomberos, sin duda, ya va llegando a su fin. Primero, Patricio Lucero, quería continuar cuatro años más dentro de la institución. El alcalde de Cuenca lo reemplazó con uno de los funcionarios de carrera del Cuerpo de Bomberos. Eso no le gustó a Patricio Lucero, presentó un recurso, ese recurso le favoreció, regresó. Luego, otro recurso le permitió que Torres regrese a la primera jefatura. Después, con una acción de protección Sixto Eras, pasó a este puesto. Es decir, han pasado cuatro primeros jefes del Cuerpo de Bomberos, dos en el caso del representante del alcalde de Cuenca. Y ojalá esto sea el fin para hablar ya de mejorar a una institución sin duda muy importante de la ciudad de Cuenca, que es el Cuerpo de Bomberos. Pero para eso se necesita, ¿qué? Estabilidad. Se necesita poder saber quién es finalmente el representante de la institución para los cinco años y que se puedan ya establecer los mecanismos suficientes para mejorar la infraestructura, la reacción y sobre todo la atención ciudadana. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Volvemos.